Bien, entonces, en este momento yo creo que ya vamos a empezar. Estamos todos muy contentos. El día de hoy, en el seminario docente, tenemos como invitado a Vicente Talanquer. Es un privilegio que nos acompañe. Voy a hablar dos minutitos acerca de él, pero todo el mundo lo conoce. Así que yo creo que está de más, pero es muy importante que nosotros estemos, pues, muy claros acerca de lo que vamos a escuchar ahora. ¿Están viendo el PowerPoint? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces. La charla de hoy se llama Confesiones de un docente en tiempos de pandemia. El doctor Vicente Talanquer es egresado orgullosamente de la UNAM. Hizo la carrera de química, hizo la maestría en ciencias y el doctorado también aquí. Es un profesor distinguido de la Universidad de Arizona desde el 2015 y trabaja en el Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de Arizona. Su producción es impresionante. Tiene más de 150 artículos, principalmente en el área de educación química, pero también tiene en el área de físico-química. Uno de los últimos que encontré en la literatura son estos dos y apenas me estaba leyendo el último. Está muy interesante. 16 capítulos de libros. Y por mencionar algunos de los premios que ha ganado, pues, nada más, el más reciente, en diciembre del año pasado, este premio de investigación educativa. También es miembro de muchos comités editoriales y tiene varios puestos importantes en esta parte de la publicación científica de educación química. Pero, sobre todo, y aquí les pongo una fotografía de hace dos años que estuvo con nosotros, es parte de nuestra comunidad. Ha estado siempre con nosotros apoyándonos y haciendo una labor de... Entonces, es muy gratificante para nosotros tenerlos hoy. Les recuerdo, nada más, las redes sociales en las que nos pueden encontrar para que estén en contacto. La charla de hoy está transmitiéndose por Facebook. Pueden encontrarla también después en YouTube. En este momento incluso la Facultad de Química nos ha apoyado con las redes sociales. Les estoy comentando acerca de la manera en que vamos a hacer este seminario. Va a ser, en realidad, un conversatorio o una conversación guiada. Vicente nos va a presentar cinco minutos de algún tema y nosotros después, entonces, vamos a tener una participación de cinco minutos. Para poder participar, deben poner su pregunta en el chat de Zoom o de Facebook, con una cual principio para que podamos identificarla. Todas las preguntas las vamos a colectar y entonces yo podré darle la palabra a que participen dos o tres personas por turno. Pero para estar bien confinados en este tiempo, el participante debe ser conciso. Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para completar su charla y es muy, muy interesante lo que él nos tiene que compartir. Entonces, en este momento dejo de compartir para que si Vicente quiere hacerlo, lo haga. Muchas gracias a ti, Aurora. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí, te escuchamos bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. De nuevo, muchísimas gracias a Aurora y a Luis Miguel, que fueron los que directamente me contactaron para participar en esta conversación. Yo quisiera confesar que yo no soy un experto en educación en línea o en enseñanza remota. Así que lo que voy a hacer el día de hoy con ustedes es esencialmente compartir experiencias e ideas muy personales acerca de la enseñanza de la química en particular, en estas nuevas circunstancias en las que todos estamos viviendo. Pero estas son como reflexiones muy individuales basadas en mi propia experiencia, mi propio sentimiento, mis propias frustraciones. Así que lo que voy a decir es cosas que me estoy diciendo a mí mismo, no necesariamente cosas que tengo que decirle a la gente que debe hacer, sino simplemente son cosas que yo creo basadas en mi experiencia durante estos últimos meses. Yo creo que es importante que todos entiendan un poco cuál es mi contexto, ¿no? Porque el contexto es crucial para determinar lo que se puede hacer y cómo puede hacerse. Yo, en términos de mi enseñanza, me dedico a dar curso de química general en el primer año de carreras de ciencias e ingeniería. En los Estados Unidos, el curso de química general, típicamente, que se ofrece, lo toman todos los estudiantes de cualquier carrera de ciencias e ingeniería. Así que en mi clase yo tengo ingenieros, pero no solo ingenieros químicos, todo tipo de ingenieros. Tengo biólogos, así que el número de químicos y bioquímicos. En mis clases puede ser muy rápido, quizás menos del 5% de los estudiantes son realmente estudiantes de química o de bioquímica. Doy clases en salones grandes, en salones que tienen entre 250 a 600 estudiantes al mismo tiempo. Y tengo, el curso está dividida en un curso de teoría, lo que se llama Lecture en Estados Unidos y el laboratorio. Aunque es un solo curso, la teoría se da en estos salones gigantescos y luego los laboratorios contienen alrededor de 24 estudiantes. Como pueden ver, el tipo de salones en el que doy clase, aunque doy clases a muchísimos estudiantes, son salones que están diseñados para favorecer el trabajo colaborativo. Así que los estudiantes están en mesas de seis o cuatro personas, dependiendo del salón que me toca. Y yo ando por ahí, ¿no? Una parte del salón, tratando de a veces interactuar con los estudiantes y a veces, por supuesto, comunicando informaciones que es necesaria para trabajar en la aula. Entonces, ese es más o menos el ambiente en el que me encuentro. Y la otra cosa que también es importante es saber, antes de la transición a la enseñanza remota, nosotros ya teníamos muchísimas cosas que estaban en línea para trabajar con los estudiantes. Por ejemplo, utilizamos un sistema de presentación interactivo en el que yo puedo presentar mi PowerPoint e intercalar preguntas que los estudiantes contestan con su computadora o su teléfono. Y todo eso ya está en una plataforma en línea. También tenemos un libro de texto que está en línea, es interactivo. Entonces, los estudiantes pueden accederlo de manera remota, desde antes. Las tareas, los cuestionarios, los realizamos también a través de plataformas que estaban en líneas. Y nosotros ya teníamos desarrollada una serie de herramientas educativas, ¿no? Son simuladores que utilizamos en el curso, que también se pueden acceder de manera gratuita en línea. Entonces, había ya muchísimas, muchos elementos del curso que tenían que trasladarse a la enseñanza remota, lo que facilitó para nosotros la profesión en muchos sentidos. Pero, esencialmente, el reto fundamental para mí, como docente, es cómo mover el trabajo en el aula al trabajo en línea. Y el trabajo en el laboratorio al trabajo en línea. Nosotros, aquí en los Estados Unidos, ahora se le llama enseñanza remota de emergencia, lo que hicimos para distinguir la enseñanza formal en línea. Entonces, realmente, es una transición a sistemas de emergencia. Y en este proceso, yo, personalmente, aprendí muchísimas cosas. Ahora, me voy a detener aquí. Yo no tengo necesariamente la plática dividida en sectores especiales de cinco minutos. Pero, a lo mejor, antes de empezar a tirarles rollo sobre lo que pienso, sería bueno, a lo mejor, si hay preguntas sobre mi contexto, porque yo considero que entender el contexto es crucial para entender las decisiones que los docentes hacen. Entonces, si hay alguna pregunta sobre el contexto, es bienvenida. Bueno, parece que no, ¿eh? Más bien, hay preguntas sobre la plataforma en la que haces las dinámicas interactivas, si hay como tutoriales en relación con las herramientas. Y que sí, pregunta que si son de diseño exclusivo de tu universidad, de la universidad donde trabajas. Ok, voy a contestar algunas de ellas, no necesariamente todas. Quizás algunas otras se clarifiquen después. Las herramientas que utilicemos, que hemos desarrollado, perdón, para atrás. Nosotros, el sistema que utilizamos de presentación interactiva, eso es un sistema comercial. Se llama TopHat, pero es un sistema equivalente a otros sistemas que pueden utilizarse para presentar cosas en línea, para hacer preguntas en línea. No sé si están familiarizados con cosas como SoCreative. Son un tipo de herramienta utilizado. El libro de texto es un libro de texto que está dentro del sistema de TopHat, que hemos desarrollado nosotros, y que se puede acceder si uno paga por acceder al sistema de TopHat. Y las simulaciones están en línea y son completamente libres. Entonces, yo creo que al final de la plática está el link para el tipo de simulaciones. Entonces, es un híbrido entre cosas que son comerciales y cosas que nos hemos desarrollado. Ahora, yo confieso que cuando me vi forzado a entrar a trabajar de manera remota, yo tenía muchas misconceptions sobre la enseñanza en línea. Tenía sesgos típicamente negativos sobre lo que podía hacer en el trabajo en el aula virtual. Y algo que me preocupaba mucho es, nosotros ya habíamos transitado de una enseñanza tradicional en la que los 50 minutos de clase están dedicados a que el docente platique o comunique información. Ya habíamos transitado a una enseñanza en la que no habíamos completamente eliminado la comunicación de información, pero era un híbrido entre 10 minutos de comunicación de información y a lo mejor 10 minutos de trabajo de grupo, y luego discusiones grupales. Entonces, yo tenía muchísima preocupación sobre cómo podía reproducir el mismo tipo de ambiente de aprendizaje en la enseñanza remota. Y honestamente, lo que aprendí es que es posible. Una de las cosas que para mí fue sorprendente es reconocer la versatilidad y riqueza de los sistemas disponibles para la enseñanza remota. Por lo que quiero decir es esto, yo no tenía excusa para no seguir tratando de implementar una enseñanza activa, participativa y colaborativa. Por supuesto que tenía que aprender a utilizar estas herramientas, y eso me llevó tiempo y frustración, y a veces retrocesos, pero lo que quiero comunicar es que si uno quiere involucrar a los estudiantes de manera activa y participativa y colaborativa en la enseñanza, las herramientas virtuales permiten hacerlo, y de hecho permiten hacerlo con una versatilidad y diversidad que va mucho más allá de lo que puede hacerse de manera presencial. El número de recursos que yo he descubierto que permiten a los estudiantes interactuar, innovar, crear, a través de estas herramientas es impresionante, a veces es apabullante, en términos de lo que uno tendría que aprender para poderlas usar de manera efectiva, pero mi posición como educador de la química es que existe una gran cantidad de evidencia que demuestra que la enseñanza tradicional no es muy efectiva, que hay métodos de enseñanza mucho más efectivos que invitan a la participación y colaboración de los estudiantes, y que no hay excusa para retroceder, en decir que ahora lo único que tenemos que hacer es grabar nuestras pláticas o poner nuestras notas en línea, porque eso es simplemente reproducir un sistema tradicional que la investigación en educación química ha demostrado no es muy efectivo. Ahora, es cierto que una de las cosas que también yo aprendí es que el uso de este tipo de herramientas requiere planeación a niveles que para mí son superiores a los que la enseñanza presencial requiere, porque con la enseñanza en línea, por lo menos yo perdí control de mi clase en tiempo real. Uno cuando entra al salón de clase tiene muchísimo control, no muchísimo, pero tiene más control en términos de lo que puede ver, de lo que puede escuchar, de la interacción directa con los estudiantes, que ayudan a ajustar el proceso educativo. Y en el ambiente virtual, por lo menos en este momento que yo soy un novato, en realidad, en el uso de estas herramientas, yo siento que he perdido un montón de este control, y por lo tanto, para ser efectivo, necesito planear mucho mejor las actividades, los tiempos, los momentos de interacción, etc. Y la otra cosa que también he notado es que, aunque me cueste trabajo admitirlo, yo he revertido a hacer cosas que jamás, que yo dije que jamás volvería a hacer, y sin embargo, me revertí a hacerlas simplemente por falta de tiempo o falta de conocimiento de cómo implementar enseñanza más efectiva en el aula. Entonces, otra de las últimas limitaciones que quisiera señalar es que la transición de trabajo de teoría, de teoría al trabajo virtual fue mucho más simple que la transición del trabajo experimental al trabajo virtual. Y eso a lo mejor es obvio para muchos de ustedes, pero nosotros lo que pudimos hacer en términos de transitar el laboratorio a los ambientes virtuales fue bastante limitado y estuvo esencialmente restringido a hacer que los estudiantes se involucraran en el análisis de datos, en la generación de argumentos y explicaciones, pero perdimos una gran parte que tenía que ver con diseño de experimentos, evaluación de desarrollo, por supuesto, de técnicas de laboratorio, etc. Entonces, voy a detenerme ahí para ver si podemos establecer una conversación de algún tipo con ideas o preguntas. Hay varias preguntas, Vicente, que tienen que ver, por ejemplo, con la parte del número de estudiantes, porque tú tienes un número de estudiantes gigantesco. Dice que la cantidad de estudiantes cambia la forma de asumir el reto. Entonces, es una pregunta. Y luego hay otra que tiene que ver con el trabajo colaborativo que dice que cómo asegurarse que cuando están trabajando en equipo o de manera colaborativa, en realidad están aprendiendo de manera homogénea. ¿Hay dos preguntas más del Facebook? Déjame contestar, hablar de esas dos. Una tiene que ver con el tamaño del grupo. Por supuesto, eso, entre más grandes sean los grupos, eso genera otro tipo de problemas. Nosotros, algo que se me olvidó decir, es nosotros ya teníamos un modelo que nos ha funcionado muy bien para trabajar con grupos grandes. Y ese modelo es un modelo en el que invitamos a estudiantes que ya terminaron la materia y que sacaron buenas calificaciones en ese curso a regresar como ayudantes. No les pagamos, sino que les damos crédito. Hay un curso que se llama Preceptoría o de Ayudantía. Y esos estudiantes nos ayudan a apoyar el trabajo colaborativo en el aula. Y algunos, el número de ayudantes que tenemos puede variar desde tener unos cuantos, ¿no? Un cinco, hasta tener 20 o 25, dependiendo del tamaño del salón de clase. Y lo que hicimos es usar estos ayudantes, pero en línea. Y nosotros usamos Zoom para dar parte de lo que se llama la enseñanza sincrónica. Y lo que hicimos es que los ayudantes se movían de Zoom, te permite hacer, no sé cómo se dice en español, breakout rooms, ¿no? Estos, ¿no? Que uno separa a los participantes en grupos pequeños. Y lo que hacíamos es utilizar a los estudiantes, a estos ayudantes, para supervisar el trabajo en estos grupos pequeños en línea. Otra cosa que fue importante que yo aprendí es en este asunto de la estructuración. Cada uno de estos grupos, ¿no? De estudiantes pequeños, tenía un Google Doc particular en los que ellos tenían que generar un producto, ¿no? Y ese producto tenía que ser el producto de la colaboración. Y asignamos roles a los estudiantes trabajando en cada grupo. Y esos roles se rotaban de sesión a sesión. De manera que, de manera de tratar de asegurar que todo el mundo está participando, o por lo menos, ¿no? Que hay rotación en el nivel de participación. Y esta idea que es central para mí, de que si uno va a tener, poner a trabajar a los estudiantes en un grupo colaborativo, debe haber un producto, ¿no? Un producto concreto que el grupo produce como resultado de esa colaboración, que queda registrado en algún sitio para que los ayudantes o el docente pueda evaluarlo de alguna manera. No estoy hablando de evaluación sumativa, sino de evaluación formativa que permite dar retroalimentación a los estudiantes. Bueno, Vicente, es que además tenemos otra pregunta que tiene que ver con esta parte. ¿Cuántos maestros imparten clase en química general? Sí, nosotros le damos clase de química general a alrededor de 3,000 estudiantes cada semestre. Y si los dividen en grupos de 250 a 500, les da una idea del número de docentes que tenemos que dar clase. Ahora, algunos de ellos dan dos grupos, ¿no? Entonces, un docente puede tener hasta 1,000 estudiantes en un semestre, ¿no? Un solo docente. Pero imagínense, es un gran reto, es un reto muy distinto al que mejor, al que ustedes encuentran. Pero nosotros hemos creado un modelo de trabajo que, no digo que es ideal, porque no hay nada ideal con trabajar con este número de estudiantes, pero que nos ha permitido hacer cosas que imaginamos que podíamos hacer. Entonces, yo trabajo con alrededor, somos 6 o 7 docentes en total dando química general. Bien. Otra pregunta que me hacen, que hacen es, ¿tienen en consideración el nivel inicial de los estudiantes en el conocimiento de química? En consideración, en cierto sentido. Nosotros hacemos un examen diagnóstico cuando los estudiantes llegan, pero ese examen diagnóstico solo se utiliza como para identificar estudiantes que a lo mejor están en riesgo y ofrecerles alternativas. Alternativas no es que dejen el curso, sino que a lo mejor, hacemos lo que se llama, tenemos sesiones de enseñanza, no sé cómo decirlo en inglés, en español, ahora, es suplementaria, ¿no? Está, estos estudiantes pueden tomar como una hora a la semana de trabajo práctico adicional, ¿no? Trabajando en grupos, pero realmente tenemos que trabajar con estudiantes con una gran diversidad en términos de su conocimiento previo y preparación y de hecho asumimos que la mayoría de los estudiantes saben muy poca química. Entonces, prácticamente comenzamos de cero, pero por supuesto no solo química es importante para ser exitoso en cursos de química, entonces hay áreas como preparación en pensamiento lógico, pensamiento matemático en la que los estudiantes son deficientes y tenemos que suplementar de alguna manera. Ok, hay otras preguntas, ¿no? Una que dice que, bueno, que esta es un poco antes de la pandemia y ya la he visto recurrente. Primero, ¿qué les llevó a ustedes a empezar a hacer uso de los recursos en línea y si estos recursos en línea eran utilizados tanto dentro como fuera del aula? El motivo para usar tanto, para moverse en línea antes de la pandemia fue el número de estudiantes con el que tenemos que trabajar, ¿no? Es decir, las herramientas en línea no solo son buenas para trabajar en línea, sino para trabajar con muchísimos estudiantes y darles voz, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si yo trabajo con 250 estudiantes en un aula y quiero hacer una pregunta y tener una idea de dónde se encuentran la mayoría de los estudiantes poder usar un sistema de respuesta en línea en donde yo puedo desplegar la estadística de cuántos estudiantes contestaron cada pregunta y con base en eso tomar decisiones de si reviso algo que fue discutido o si avanzo. Eso fue fundamental. El tener un libro en línea que fuera interactivo era fundamental porque nosotros sabíamos que nuestros estudiantes no estaban preparándose para la clase, no estaban leyendo, no estaban estudiando y con un libro interactivo que tiene preguntas en línea que los estudiantes contestan se va a una base de datos que indica que los estudiantes contestaron y cómo contestaron. Eso también nos ayuda a tener evaluación formativa constante y tener como mucho más control en lo que los estudiantes hacen. Entonces, mucho de lo que hicimos antes de la pandemia tenía que ver con buscar herramientas que facilitaran tanto la participación de la mayoría de los estudiantes de manera más activa y poder proporcionar evaluación formativa de manera mucho más frecuente. Ok. Hay varias preguntas en torno a la enseñanza experimental, ¿no? Te las voy a decir básicamente es si consideras que tendría que haber un cambio en el futuro de la enseñanza experimental, ¿no? O sea, es decir, práctica a distancia en relación como ejemplo con los laboratorios virtuales que sí es lo mismo que el Top Hat o es otras plataformas. Voy a interrumpir ahí. Esa pregunta preferiría contestarla después porque después tengo algo que tiene que ver con cosas que yo creo que tienen que cambiar. Top Hat no es una plataforma para enseñanza de laboratorio virtual. Top Hat es simplemente un medio para facilitar interacción con los estudiantes pero no en tipo de trabajo de laboratorio. Ah, ok. Entonces, dejamos las preguntas de la enseñanza experimental para después. Así es. Ok. Aquí hay una de Alejandro Pizanti que dice que le ha resultado muy útil el análisis de cada medio y herramienta incluyendo el salón de clases presencial basado en affordances que sí lo has utilizado. ¿Podrías repetir la pregunta? Es que le ha resultado muy útil el análisis de cada medio y herramienta basado en affordances que sí lo has utilizado. En cierto nivel, como yo digo, yo no tenía ni tengo mucha experiencia trabajando en ambientes virtuales. Lo que he aprendido es que hay cosas que puedo hacer en esos ambientes que no puedo hacer de manera presencial pero también hay cosas que puedo hacer de manera presencial que no puedo hacer en los ambientes virtuales y que aún cuando recuperemos la normalidad en algún momento yo sé que lo que voy a hacer en el salón de clases va a ser diferente porque he descubierto que hay cosas que puedo hacer de mejor manera en ambientes virtuales. Entonces, yo he reconocido que hay se me ha abierto un nuevo mundo de herramientas que puedo utilizar para mejorar la enseñanza que seguramente que al final se convertirá en algo híbrido entre la presencia y la virtualidad. Quisiera hacer finalmente ya en esta última parte una última pregunta que es de Ana, Ana Martínez y que yo creo que es algo que nos impacta a todos sobre todo aquí en México que es esto del reto de lo interactivo en condiciones donde no todos tienen internet o no todos tienen el aparato tecnológico para conectarse que si tienes alguna recomendación. Depende de los extremos que estamos hablando es decir si no hay ningún acceso a los medios en línea no hay nada que podamos hacer que podamos hacer salvo trabajo político para que lo tengan. Esa es una realidad. Por supuesto que esto es lo que hemos enfrentado genera abierto claramente que hay inequidades que deben resolverse a nivel social y político y bueno hay una batalla que luchara a ese nivel. Ahora sí de lo que de lo que se habla es que no hay no hay acceso continuo sino que y fácil entonces una de las cosas que yo voy a mencionar aquí es que por supuesto que hay que encontrar un balance entre lo que es sincrónico y lo que es asincrónico pero aún aún si es asincrónico en el sentido de que uno reconoce que los estudiantes no pueden conectarse de manera continua o cuando ellos quieran a los sistemas en línea yo creo que hay maneras de promover el trabajo colaborativo utilizando herramientas que han sido diseñadas para favorecer el trabajo colaborativo en línea yo creo que hay mucho más yo he descubierto que hay mucho más trabajo creativo e innovador para favorecer la colaboración en línea de lo que se ha hecho para favorecer la colaboración en persona en el aula el número de herramientas que uno puede utilizar hoy en día para colaborar a través de los sistemas en línea es impresionante bueno yo creo que podemos continuar Vicente porque hay muchas preguntas en torno a la enseñanza experimental y va a dar la cara que nos comentaras muy bien en la siguiente parte lo que quiero mencionar es simplemente cosas que de hecho ya he mencionado en cierto sentido que son las cosas que yo gané en términos de esta experiencia como ya lo dije yo descubrí que hay la posibilidad pero yo uso la necesidad de crear diversas y múltiples oportunidades para acceder a contenidos y completar actividades cuando yo enseñaba de manera presencial aunque reconocía la necesidad de diversificar las formas de enseñanza para satisfacer las necesidades o los intereses de los estudiantes yo creo que nunca me había dado cuenta de la necesidad de generar múltiples oportunidades para que todos los estudiantes tengan posibilidad de acceder a contenidos y a completar las actividades ahora también descubrí esta necesidad de balancear entre lo que sucede de manera sincrónica que tiene no sé cómo decir affordances en español pero que tiene que favorece ese tipo de cosas como el trabajo autónomo mucho más niveles de equidad porque los estudiantes deben balancear de mejor manera su acceso a los sistemas en línea flexibilidad y versatilidad pero yo también creo que por lo menos para mí durante esta experiencia el reconocer que la sincronía crea oportunidades en otros niveles como el mantener el contacto humano crear comunidad tener seguimiento del trabajo de los estudiantes y en este caso particular crear en lo posible una sensación de vuelta a la normalidad entonces una de las cosas que para mí fue una ganancia es reconocer que diferentes tipos de sistemas te dan diferentes tipos de recursos y oportunidades y que no está cuando nosotros nos movimos aquí por lo menos en mi universidad cuando nosotros nos movimos al sistema de enseñanza remota de emergencia de alguna manera recibimos este mensaje que era mejor la enseñanza asincrónica de que todos debíamos tratar de buscar movernos a enseñanza asincrónica porque había problemas de acceso a la internet de trabajo autónomo de equidad y yo yo reconozco que eso es cierto pero a mí me parece que establecer como estas reglas de esto es lo que debe ser no reconoce que diferentes sistemas diferentes condiciones diferentes contextos requieren del uso de diferentes tipos de herramientas y que la sincronía por ejemplo o por lo menos en mi caso fue muy importante para mantener contacto continuidad y mantener a muchos de mis estudiantes con el ritmo de trabajo que era necesario para poder terminar el curso la otra cosa que yo aprendí es no es que sea una persona muy tolerante pero mi nivel de tolerancia ha aumentado en estas nuevas circunstancias porque reconocí que era imposible para mí conocer y entender las circunstancias de todos los alumnos y controlar todo tipo de abuso de alguna manera yo no sé si ustedes lo han visto pero yo creo que muchos docentes se han obsesionado con el abuso que puede suceder con el trabajo en línea esto quiere decir esta obsesión con cómo vamos a controlar que los estudiantes no copien durante los exámenes o que no accedan a recursos que no deben acceder durante los exámenes yo creo que esto nos ha enseñado uno a ser mucho más tolerantes pero son mucho más creativos y reconocer las limitaciones de las formas de trabajar en las que nos basábamos para reconocer que hay que cambiar si queremos restringir o evitar el abuso o hacer que el abuso no tenga consecuencia alguna en la evaluación de los estudiantes por ejemplo y la otra cosa que también fue muy importante para mí es que yo no soy una persona muy afectiva de hecho soy una persona retraída me cuesta trabajo establecer interacciones sociales y el trabajo en línea con mis estudiantes me permitió establecer vínculos afectivos que yo jamás había establecido con mis estudiantes por alguna razón en el ambiente virtual yo tuve la oportunidad de enseñar a los alumnos la casa en la que vivo la música que me gusta hacerles preguntas sobre sus situaciones particulares que jamás hubiera ocurrido en la enseñanza presencial y que también me abrió la puerta para reconocer que estos nuevos medios de enseñanza no solo facilitan el trabajo cognitivo en ciertos niveles pero también el establecimiento de relaciones sociales a nivel afectivo que son fundamentales para mantener el aprendizaje y para por supuesto favorecer el aprendizaje entonces voy a detenerme aquí por si hay alguien que tiene preguntas o comentarios en esta dirección la maestra Natividad Robles tiene como algunas preguntas no sé si las quieras plantear Nati hola si realmente ya preguntaste la parte de los laboratorios virtuales que ya comentó Vicente que va a comentarlo más adelante mencionaba también en el slide Slack entonces yo he utilizado Slack en otras ocasiones pero más para comunicación no sé cómo se utiliza en términos de educación podrías mostrar un poco más las ventajas de utilizar Slack yo no he usado Slack como uno de los medios así que desgraciadamente no puedo ayudar en ese sentido a lo mejor hay alguien en la audiencia que puede ayudarme mucho más que yo yo he usado sistemas que ayudan a los estudiantes a trabajar en grupos de diversas maneras como construyendo mapas conceptuales cognitivos colectivos perdón o que les ayudan a poner notas como brainstorming lluvia de ideas de manera de manera colectiva Google Docs pero no estoy muy familiarizado con Slack gracias ok gracias Ana Martínez creo que tienes algún comentario o pregunta que quieres hacer hola buenos días me oyen en esto de la pregunta nuestros estudiantes no es una cosa de política que tengan internet o no es una cosa familiar y cambiar las condiciones del país es muy complicado una de las cosas que han sugerido que a lo mejor puede funcionar y la comparto con ustedes para ver la opinión es el uso de usar cosas que seguro tienen los estudiantes en un celular que seguramente el celular es la mayoría tienen un celular inteligente que puede tener YouTube porque esos los ven en todos lados y que tiene correo electrónico y que tiene WhatsApp o mensajes entonces nosotros podemos hacer la interacción a través del WhatsApp o de los mensajes o del correo electrónico en el mismo aspecto colaborativo que manejas Vicente y a lo mejor presentarnos las clases presenciales porque no tienen mis estudiantes que también entramos en la emergencia a la mitad no tenían la posibilidad de conectarse en línea pero todos tuvieron la posibilidad de ver videos en YouTube entonces a lo mejor esa es una buena combinación que yo pongo a consideración porque nosotros no podemos ni tenemos las plataformas en la universidad ni la población las tiene en sus casas hay gente que no tiene la posibilidad de usarlo ni la va a tener en los próximos 20 años entonces bueno quería nada más compartirlo porque sí me parece que lo que es importante es tener esta idea del trabajo colaborativo como de ese lugar y también tener esta parte emotiva lo que dice Vicente tiene razón la parte emocional es muy importante y a mí en los videos me dio la oportunidad de enseñarles a mi territa de enseñarles mi casa de ponerles parte de videos de la Antártida en fin muchas cosas que a ellos les hacían sentirse como acogidos en una situación en la que todo mundo nos quedamos desamparados gracias yo estoy 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 de acuerdo solo quisiera como poner como hacer un comentario en este sentido hay muchas herramientas que permiten el trabajo colaborativo que se pueden utilizar en un teléfono celular es decir pensar que el teléfono los teléfonos solo se pueden utilizar para mandar comunicar ¿no? de manera unidireccional o para proporcionar información me parece que es una visión limitada de lo que hoy en día podemos hacer utilizando teléfonos celulares si asumimos que la mayoría de los estudiantes tienen acceso a teléfonos celulares creo que lo que más me preocupa es la idea de que que lo único que podemos hacer es cuando los estudiantes no tienen acceso es generar actividades en las que son receptorios de información o comunicación tenemos tenemos que escapar la idea de que hoy en día con los recursos nuestro nuestro labor nuestra labor como docente es la de comunicar información o reglas o guías para los estudiantes nuestra labor como docente es crear oportunidades de aprendizaje para que los estudiantes de manera activa y colaborativa piensen tomen decisiones resuelvan problemas sobre problemas de interés social o personal o profesional esa es mi esa es mi posición en general ok una última pregunta de la maestra María de Ludes García Jiménez no sé si está ahí maestra que quiere hacer la pregunta sí bueno sí adelante por favor es que ya no sé cuál porque hice dos o tres me la puedes recordar por favor habla en torno a las relaciones humanas ¿no? en las actividades de equipo los cursos normales y de remota emergencia gracias disculpe ya la recuerdo la primera ya la contestó el doctor más bien me quisiera centrar ahora en las actividades experimentales un poco si me lo permiten y es que yo trabajando con estudiantes del bachillerato organizé algunas actividades como hidrólisis de proteínas con huevo y eso haciendo un protocolo con sustancias de laboratorio ante esta situación utilicé entonces hice el cambio a vinagre limón etcétera y a la hora de la evaluación los estudiantes reportan que les gustó les gustó mucho porque haciendo un cálculo las horas que se van a pasar sentados frente a la computadora trabajando cualquiera de las maravillosas actividades que se han planteado son muchas horas no se mueve son estudiantes de 15 años y entonces yo creo que ahora el reto es establecer una química de emergencia retomando todo esto que nos ha aportado el doctor y que a mí siempre me nutre y entonces bueno esa es la propuesta en cuanto al laboratorio en cuanto a los sentimientos y eso el maestro ya lo dijo y me quedó muy claro gracias y saludos Vicente saludos bueno yo voy a hacer una pregunta más de vía facebook de la profesora marta giles que dice que qué tipo de apoyo piensas debe haber para los profesores y la afección que han tenido e inclusive carencia de aprecio en su esfuerzo que también está creando efectos emotivos en el docente es una pregunta difícil la formación de profesores es un asunto complicado y es un asunto también es un asunto político en muchos sentidos yo sí yo reconozco que el trabajo de los docentes por lo menos en Estados Unidos se ha reconocido un poco pero pues como siempre no hay los niveles que son necesarios sin embargo algo que a mí me parece que ha resultado de la pandemia es yo jamás yo no hubiera estado aquí yo no hubiera tenido la oportunidad de estar en esta reunión si esto no hubiera sucedido yo he estado interactuando hoy en día con gente de Argentina de Brasil de otros países del mundo hay reuniones de Zoom o este tipo de eventos el nivel de conexión de interacción entre docentes para mí se ha incrementado de manera significativa gracias o debido a este fenómeno y para mí eso es de gran importancia porque no solo favorece el intercambio de ideas sino yo espero espero genere un movimiento no sé si la palabra es político pero es un movimiento de renovación del valor del trabajo de la exigencia por reconocer lo difícil lo retador pero también lo importante del trabajo de los docentes a todos los niveles educativos y de la importancia de reconocer que el trabajo de los docentes debe integrarse con el trabajo de otras instancias ¿no? la familia los medios informales de educación etcétera para generar nuevas propuestas nuevas ideas de cómo se debe enseñar a la población ok esto en relación a esta última idea por ejemplo en youtube Carlota Francis Navarro nos pregunta que en la enseñanza remota el flip learning el el ABP de proyectos o de problemas o preguntas son pertinentes para la formación de jóvenes estudiantes ¿tú qué nos dices? ¿lo podrías repetir Aurora? el flip learning ajá ah flip ABP o PBL ¿no? son pertinentes para la formación de jóvenes ¿tú qué dices en este sentido? yo creo que todos estos métodos son métodos que están que lo que buscan es generar condiciones para que los estudiantes participen de manera más activa y y constructiva ¿no? en el desarrollo de conocimientos yo no creo que es una cuestión de técnica particular es una cuestión de paradigma educativo ¿no? que uno debe que uno debe apoyar y todas estas técnicas van en mi opinión en la dirección correcta que es un cambio de paradigma de pensar que la educación debe ser debe centrarse en la adquisición y comprensión de conocimientos establecidos a un paradigma ¿no? que reconoce que lo que hay que hacer es que los estudiantes sepan que desarrollen habilidades ¿no? de resolución de problemas de tomas de decisiones en ambientes colectivos enfrentando problemas complejos y utilizando información y conocimientos que está disponible ¿no? para la mayoría de las personas que tienen acceso a la internet para querer aprender a procesarla a analizar la información pero que el objetivo de que lo único que nos toca es que aprendan y comprendan ¿no? los conocimientos ese es un paradigma que debe abandonarse Ok igual y una última pregunta Wendy la maestra Wendy López tenía un par de preguntas Wendy ¿estás por ahí? Sí estoy aquí gracias gracias Kira saludos a todos gracias Vicente por todas estas aportaciones yo tengo una así como muy puntual es que ahora tenemos muchísimas como bien lo mencionaste muchísimas herramientas de las que podemos echar mano y ¿cómo le podemos hacer para seleccionar aquella que realmente nos pueda servir? yo como experimental la verdad es que yo lo que hago con mis estudiantes es ensayo y error esa es la verdad pero a mí me gustaría saber si hay no sé alguna metodología que no estoy yo utilizando ¿no? que nos pueda servir de ayuda a todos los demás muchas gracias no creo que tenga una respuesta así específica pero lo que yo diría es que y me voy a mover en la dirección de hablar de lo siguiente ¿no? porque a lo mejor eso me ayuda a contestar tu pregunta es por supuesto que trabajando con estos nuevos sistemas yo me di cuenta de limitaciones no solo limitaciones de los sistemas pero también limitaciones del sistema en el que ¿no? yo estoy trabajando que es muy similar en ciertos sentidos a los sistemas en los que ustedes están trabajando que es por ejemplo yo me encontré con que el currículo con el que estoy trabajando no me permitió responder de manera efectiva a las necesidades y oportunidades del momento ¿no? entonces el currículo resultó mucho más rígido que las herramientas que yo tenía para trabajar ¿no? o sea ¿de qué me servía tener todas estas herramientas si el currículo no me permitía utilizarlas de manera ¿no? adecuada o apropiada ¿no? otra cosa es que yo tenía lastres que no pude escapar ¿no? mi visión tradicional de la evaluación de los aprendizajes fue algo que no pude escapar y de alguna manera acabé evaluando a mis estudiantes de la manera más tradicional posible pero por supuesto ¿no? a nivel virtual y la otra cosa que no pude hacer es que hubo pérdidas y abandonos que no pude ¿no? que no pude evitar ¿no? hubo un número de estudiantes que se perdieron en la virtualidad independientemente de cuántas herramientas cuántos mensajes ¿no? cuántos métodos yo intenté utilizar para evitar que esto sucediera entonces me voy a mover a la siguiente parte porque me quisiera contestar algunas de las preguntas que se han planteado con base en mi visión de estos son imperativos personales ¿no? estas son cuestiones que yo me he planteado con base en mi experiencia y mis aprendizajes que yo quisiera cambiar en mi propia práctica y en el sistema que tengo alrededor ¿no? yo creo que la pandemia ha puesto a descubierto tanto deficiencias e inequidades en los sistemas educativos y en las prácticas educativas pero también ha revelado fortalezas y recursos inexplorados a muchos niveles ahora nos enfrentamos con decisiones importantes en mi perspectiva en algún momento recuperaremos la normalidad lo que sea que es el nuevo normal sea tendremos que tomar decisiones de si por ejemplo regresamos a los sistemas tradicionales en las que el docente tiene total control ¿no? o si nos movemos a sistemas de enseñanza virtual ¿no? en las que el estudiante está completamente abandonado a hacer yo creo que la solución debe estar en el medio pero tendremos que decidir dónde es el justo medio ¿no? tenemos que tomar decisiones sobre qué es lo que queremos preservar de los sistemas educativos presenciales y qué es lo que podemos innovar utilizando todas las nuevas herramientas que muchos de nosotros hemos descubierto de nuevo dónde se encuentra el justo medio y finalmente algo que para mí es fundamental es qué tanto los problemas que la pandemia nos ha hecho visible son problemas de encontrar herramientas y estrategias y qué tanto son problemas de pensar en la sustancia del problema educativo ¿no? con el que nos enfrentamos y con lo que quiero decir con la sustancia es lo siguiente y este problema es este problema de decisiones en Estados Unidos se hicieron una encuesta a través del Chronicle of Higher Education sobre lo que los profesores pensaban era sus necesidades para el próximo semestre y aquí pueden ver el tipo de cuestiones que los profesores expresaron en los Estados Unidos y por supuesto ellas tienen que ver con desarrollo profesional en el uso de herramientas en línea mejor conectividad cambios en políticas de evaluación etcétera a mí me preocupa de manera grave ¿no? ajá que lo que vamos a hacer es pensar que la pandemia o los problemas que enfrentamos por la pandemia se pueden reducir a un problema metodológico de encontrar cuál es la mejor herramienta tecnológica y cuál es la mejor práctica educativa que tengo que utilizar para mí la pandemia ha hecho puesto y manifiesto que tenemos que repensar de manera crítica qué significa aprender nuestra ciencia para qué se aprende y cómo se demuestra el aprendizaje con lo que quiero decir es esto para mí los retos reales son en menor manera es qué herramienta y cómo y cómo qué herramienta o cómo se utilizan las herramientas que hemos descubierto el reto mayor es qué se enseña cómo se enseña y para qué se enseña para mí la cuestión central que el que estos meses han revelado es que yo estoy enseñando cosas que honestamente no tiene nada que ver con la realidad que los estudiantes se enfrentan que la química que mis currículos me obligan a enseñar no es una química que directamente pueda ser utilizada para enfrentar y pensar sobre los problemas globales mundiales que los estudiantes están enfrentando y que todos nosotros estamos estudiando y que hay una gran cantidad de química la química ha estado presente en los medios de comunicación como nunca por lo menos en los Estados Unidos entre que si nuestro presidente en los Estados Unidos dice que hay que inyectarse clorox que si es mejor utilizar jabón que clorox que si la hidroxicloroquina es una buena medicina para tratar la pandemia que si es diferente utilizar gas pimienta versus gas lacrimógeno y yo les diría a mis estudiantes a lo mejor pueden escribir la configuración electrónica del carbono pero no necesariamente saben cómo contestar estas preguntas no necesariamente saber la respuesta sino cómo buscar la respuesta a esas preguntas cómo procesar la información que es necesaria para responder a esas preguntas y uno puede argumentar pero es que para que los estudiantes puedan contestar lo que está en el cuadro de la izquierda deben saber lo que está en el cuadro de la derecha y yo puedo argumentar y podemos argumentar por el tiempo que quieran que eso no es necesario que hay un nivel de conocimiento mínimo que es necesario para contestar las preguntas de la izquierda que no tienen nada que ver con lo que se encuentra en el cuadro de la derecha entonces la pregunta para mí es cómo me voy a escapar de los currículos tradicionales para construir currículos en los que el énfasis es en el desarrollo del pensamiento sistémico desarrollo de alfabetización social ambiental de desarrollo de compromiso y responsabilidad social y ambiental por supuesto utilizando ideas centrales y prácticas centrales en la disciplina pero en el que el objetivo es no sólo adquirir conocimientos fundamentales sino saber cómo procesar información para resolver problemas entonces como ya les dije para mí hay un problema central de cambio de paradigma de un paradigma que favorece la adquisición y comprensión de conocimientos a un paradigma en lo que es importante es que los estudiantes de manera activa y colaborativa se involucren en el análisis ¿no? el procesamiento la resolución de la toma de decisiones por supuesto utilizando de manera activa conocimientos habilidades pero con el objetivo de desarrollar competencias ¿no? de toma de decisiones y resolución de problemas en contextos relevantes ahora este es un cambio en dejar de estar tan enfocados en los productos a estar mucho más enfocados en los procesos y eso implica cambios en la evaluación por ejemplo ¿no? repensar la evaluación la evaluación que utilizamos es una evaluación sumativa que está basada en explicar si los estudiantes adquirieron y comprendieron lo que aprendían y comprendieron si uno cambia de paradigma a un modelo de enseñanza en lo que es importante que los estudiantes desarrollen competencias de manera activa y participativa lo que es importante es ¿no? lo que el reto es cómo utilizar la evaluación formativa ¿no? para calificar y decidirse los estudiantes deben avanzar a siguientes niveles la otra cosa que es importante para mí y ahora voy a empezar a hablar de lo del laboratorio es que vivimos en un paradigma que establece una separación artificial entre la teoría y el laboratorio ¿no? esta idea de que en la teoría solo se comunica información y en el laboratorio solo se desarrollan prácticas ¿no? estrategias de cómo hacer cosas me parece que es una separación artificial que debe romperse en el salón de clases los estudiantes no sea donde sea deben estar involucrados de manera activa y participativa en el análisis de datos en la interpretación de datos en el desarrollo de modelos en la generación de hipótesis en la evaluación de esas hipótesis a veces utilizando recursos que están disponibles en la internet existen una gran cantidad de de datos que los estudiantes pueden analizar a nivel de sistemas de sistemas de grandes sistemas en el mundo que podían utilizarse para el trabajo en el aula hay que integrar ¿no? hay que integrar lo que hacemos en los laboratorios con lo que hacemos en los salones de clase los estudiantes no solo deben estar tomando decisiones y analizando datos en el laboratorio deben estar haciéndolo en las aulas ¿no? deben estar haciéndolos fuera de las aulas ¿no? deben estar haciéndolos en sus casas si es que tenemos que seguir trabajando a nivel remoto yo creo que debemos expandir nuestra idea de qué es la enseñanza experimental ¿no? hay modelos que podemos empezar a utilizar como modelos de trabajo que se está utilizando en Estados Unidos que se llama Citizen Science o Ciencia Ciudadana que se llaman ¿cómo traer trabajo de investigación experimental a las aulas? ¿cómo utilizar lo que se llaman estos datos masivos ¿no? colecciones de datos masivos que uno puede acceder utilizando los celulares o cómo utilizar ahora hoy en día ya hay una gran cantidad de aplicaciones en el teléfono celular que permiten recolectar datos ¿no? en tiempo real ¿no? que se pueden utilizar para hacer investigaciones fuera de laboratorios fuera de las aulas ¿no? en la casa o en el campo entonces lo que yo quiero comunicar es que de alguna manera vivimos en un paradigma que queremos reinventar en el espacio virtual ¿no? ¿cómo trasladamos el laboratorio al espacio virtual? para mi esa no es la pregunta la pregunta es ¿cómo cambiamos nuestra visión de lo que es el trabajo experimental para expandirlo ¿no? en nuevas direcciones para utilizar las nuevas herramientas que tenemos al alcance para repensar lo que significa aprender ciencia para integrar el trabajo teórico con el trabajo experimental etcétera y con eso termino mi presentación y estoy abierto a discusión argumento preguntas pues hay bastante hay bastante de donde agarrarse Vicente hay una pregunta que me parece que es la plantea si Crido no sé si Crido la quieras plantear directamente sí claro gracias sí Vicente justamente pienso eso que estamos ahorita por la premura por el trabajar contrarreloj enfrascados en las herramientas en las plataformas y lo que todos persiguen finalmente es encontrar su nueva normalidad viendo cómo doy la clase que siempre doy pero ahora con las plataformas ¿no? y yo creo que desde hace tiempo yo ya me había puesto a pensar que el futuro de la educación no podía ignorar la tecnología obviamente y no habíamos hecho nada al respecto esta pandemia si quisiéramos verle un lado positivo nos está forzando nos está empujando a aceptar que la tecnología y las nuevas herramientas son capaces no de ayudarnos a dar la clase que sabemos dar la clase tradicional sino al contrario son las herramientas que nos permiten a trascender los problemas de las clases tradicionales son un complemento quizás no sabemos todavía lo tendremos que madurar por eso mi pregunta era en una institución ya no a nivel de mi clase como profesor individual en una pandemia con premura sino ya en una institución hacia el futuro tenemos que empezar a como a dividir el trabajo ¿no? es decir habrá gente que tendrá que ser especialista en la herramienta yo veo mucha gente que usa desde hace años por ejemplo Moodle y explota el 10% de lo que Moodle puede hacer por ejemplo hablabas de evaluación formativa Moodle puede hacer preguntas interactivas con respuestas adaptativas a lo que el alumno va haciendo etcétera y nosotros no usamos eso porque claro representa alta especialización y mucho trabajo me imagino que cada herramienta más fácil o menos tendrá que requerir cierto nivel de especialización pero habrá otras personas que en la institución tengan que dedicarse al diseño al paradigma a los enfoques a los contenidos y eso eso es un problema que sigue ahí independientemente si ya encontré una plataforma que me gustó y que puedo controlar o no es qué queremos enseñar para qué lo queremos enseñar cómo lo queremos enseñar y ese es un trabajo pendiente que está en la institución yo sí creo que nos enfrentamos a nuevos retos y más allá de las herramientas tenemos que definir la manera de enseñar y la forma de coordinar esfuerzos creo que ahorita hay mucho talento mucho entusiasmo mucha gente con mucha iniciativa y tenemos que coordinar eso estamos dispersos y yo creo que todo ese talento todo ese esfuerzo en esta coyuntura nos puede empujar a crear una nueva universidad una nueva escuela ¿qué piensas? No estoy totalmente de acuerdo yo creo que sería una pena que toda esta energía toda esta participación se pierdan y no puedan como lo ideal sería que pudieran reenfocarse para reiniciar el trabajo colegiado como tú lo dices con grupos de especialización con más comunicación mucha más interacción para eso sería y sería ideal pero para eso todos tenemos que reconocer lo que tú dijiste tenemos que escapar escapar ¿qué es tan fácil? no es fácil porque no es fácil de hecho lo que estamos enfrentando no es fácil pero es más fácil pensar que todo es un problema de solo tengo que aprender estas herramientas que me van a facilitar volver a lo que estaba haciendo pero en otro espacio hay que pensar más allá y ojalá podamos tomar ventaja de esta oportunidad para trascender para mover adelante la educación a donde debería de estar desde hace 100 años muy bien hay una pregunta de Armando Marín que supongo que no está en el chat porque me la han mandado varias veces y te la voy a te la voy a comentar la educación tiene que mucho que ver con la relación y la conexión personal que se establece entre el profesor y el alumno esta no creo que puede establecerse con la misma magnitud a través de una pantalla los profesores que nos inspiraron no podrían haberlo hecho a través de una pantalla la educación en línea está pasteurizada y pierde gran parte de su encanto ¿estarías de acuerdo? más o menos lo que quiero decir es con esta idea de todo medio ¿no? toda modalidad tiene ventajas y desventajas por supuesto hay la modalidad de enseñanza en persona tiene ventajas que no pueden ser recuperadas en la enseñanza en línea y la enseñanza en línea tiene cosas que no pueden ¿no? y de hecho yo no estoy promoviendo para nada ¿no? que no volvamos a la enseñanza personal de alguna forma ¿no? yo lo que estoy lo que estoy promoviendo es que reconozcamos que hay cosas que hemos aprendido que la enseñanza en línea nos permite hacer y cuando volvamos a la enseñanza en persona no las abandonemos sino que las integremos de manera efectiva ¿no? y productiva en el salón de clases y yo creo que hay muchos sesgos que yo tenía y que en cierta medida también todavía tengo sobre la enseñanza en línea que son sesgos ¿no? que hay que reconocer como sesgos ¿no? biases en inglés que es para una persona como yo ¿no? para mis características personales el contacto personal y afectivo con los estudiantes se ha incrementado en línea ¿no? no ha disminuido en línea entonces yo creo que también depende de las características de cada individuo y de los contextos en los que se trabaja muy bien por allí no sé si anda Rolando para hacer sus preguntas yo diría que es si piensas que debemos o que debe existir una rectoría social al respecto de la enseñanza de la química en concreto que parte de lo que has dicho es que ya es hasta cierto grado vano enseñar la química tradicional como la hemos hecho de manera desligada de los problemas sociales o de los problemas a los que nos enfrentamos como personas si la rectoría de la enseñanza de la química debe de estar en los problemas que enfrentamos y en los problemas voy a decir un poco sociales más allá que en la enseñanza curricular de la materia química por supuesto esta es una posición filosófica ¿no? y yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir si yo a través de estos meses de pandemia aunque yo ya estaba en cierto sentido en esa dirección me he convencido que la rectoría debe escapar la disciplina la disciplina pura ¿no? para reconocer que la disciplina el acceso a los conocimientos disciplinarios puros está ahí al alcance de mi teléfono ¿no? que lo que la gente debe aprender en nuestros sistemas deben aprender es a procesar analizar información ¿no? para pensar sobre tomar decisiones sobre evaluar ¿no? problemas sociales importantes de relevancia o problemas profesionales importantes de relevancia muchas gracias del facebook bueno hay varias preguntas del facebook que tienen que ver justamente con la parte de la enseñanza experimental que está causando pues mucho ruido porque además pues es la que como bien dices pues luego no podemos hacer como muy bien ¿no? hay dos dice de Eric Pérez que dice se tienen ya algunos reportes en Estados Unidos de esta propuesta de trabajo experimental fuera del laboratorio y otra pregunta de Ernesto Santoveña que dice que bueno que lo que estás planteando aplica en los cursos en donde el manejo del instrumental ya está previamente dominado y conocido pero que en las asignaturas previas donde se imparte el conocimiento ¿qué se tendría que hacer? porque no se puede sustituir online yo creo que el asunto de la enseñanza que llamamos tradicionalmente enseñanza experimental debe debe pensarse con mucho cuidado ¿no? es decir ¿qué es lo que queramos que los estudiantes aprendan? y el trabajo experimental es más es mucho más ¿no? que saber manipular un equipo ¿no? tiene que ver con aprender a diseñar experimentos generar hipótesis ¿no? lidiar con errores ¿no? resolver problemas ¿no? en la práctica experimental analizar generar datos analizar datos interpretar datos generar argumentos con base en las evidencias recolectadas comunicar información hay todas estas prácticas asociadas ¿no? a lo que llamamos trabajo experimental muchas de ellas pueden hacerse fuera del laboratorio no requieren del laboratorio ¿no? una vez que genero datos el proceso de interpretación análisis ¿no? argumentación no tiene que darse en el laboratorio la pregunta es ¿qué tiene que darse en el laboratorio? por supuesto que tiene que haber laboratorios para si si el objetivo es que los estudiantes desarrollen ciertas habilidades experimentales ¿no? eso no se puede cambiar ¿no? pero esa es una pequeña parte de lo que los estudiantes deben aprender ¿no? a saber hacer pensar y cómo actuar entonces lo que yo y además hay otras hay otras herramientas ¿no? que los estudiantes deben aprender a utilizar que no necesariamente están en el laboratorio ¿no? es decir hoy en día ya hay mucha información datos experimentales que son generados por otros ¿no? la ciencia no solo se hace de una sola manera ¿no? la ciencia hoy en día en muchos sentidos se hace hay gente que genera datos y hay gente que está dedicada a analizar esos datos ¿no? entonces hay muchas maneras de hacer ciencia y tenemos que pensar en cómo introducimos estas diferentes maneras cómo diversificamos la manera en la que pensamos sobre lo que significa hacerse trabajo experimental yo no estoy diciendo que los laboratorios deben dejar de existir lo que estoy diciendo es que tenemos que repensar ¿no? para qué a qué traemos a los estudiantes al laboratorio y qué cosas son necesariamente deben hacerse en el laboratorio y qué cosas pueden sacarse de los laboratorios muy bien el profesor Abel Hernández está ahí porque ha planteado varias cosas en el chat no sé si las quieras plantear Abel personalmente sí bueno gracias por la oportunidad estoy también de acuerdo con el doctor Taranquer y creo que sí nos hemos dado cuenta realmente el problema en la facultad no es revisar los contenidos yo creo que los contenidos pues están ahí son necesarios actualizarlos tal vez a la modernidad que estamos viviendo yo en mi experiencia en química analítica pues las técnicas analíticas ya son más instrumentales que de vía húmeda entonces eso es lo que tenemos que actualizar pero sí lo que he notado en la facultad es que estamos muy reacios a modificar el sistema de enseñanza es increíble que en una escuela de enseñanza de ciencias no utilicemos la enseñanza basada en proyectos no estamos desarrollando profesionales capaces de desarrollar proyectos estamos ahorita encajonados en desarrollar técnicos que saben llenar un manual de prácticas que si no les damos las fórmulas y el menú para resolver problemas no los pueden enfrentar entonces yo sí me gustaría que este fuera una plataforma para empezar a repensar en un sistema basado en proyectos no en prácticas podemos usar la misma metodología y cambiarles el chip a los alumnos de hecho desde ahí empieza nuestro problema yo soy nací en el 61 entonces ya tengo 60 años yo nunca fui alumno nunca fui alumno desde la primaria fui un estudiante y a mí me etiquetaban como estudiante y los estudiantes del primer grado los estudiantes del segundo grado y yo creo que de ahí viene nuestro chip nos seguimos refiriendo a los muchachos como los alumnos y sabemos que hay una diferencia muy grande entre ser un alumno y ser un estudiante entonces sí yo creo que debemos de cambiarnos también el chip nosotros de que vamos a tratar con estudiantes que vamos a estar desarrollando estudiantes y que queremos profesionales que puedan desarrollar y trabajar en proyectos y ahorita en cuanto a las plataformas digitales que estamos utilizando porque no hay de otra estamos obligados no es tanto un gusto de una directriz institucional es una necesidad por la emergencia es bueno usarlas y yo trabajé en tres escuelas cuatro escuelas privadas universidad de insurgentes que está entre las mil mejores del país universidad Isel que también no es muy grande pero tiene un esquema muy padre de estudiar la enseñanza híbrida trabajas y estudias bien curioso universidad Isel hace cuatro años adoptó el esquema de enseñanza basada en proyectos universidad Isel universidad IBM la universidad IBM cuando yo estuve en prepa IBM estaban haciendo el cambio de laboratorio a laboratorio digital los chicos no iban ya al laboratorio a hacer valoración iban a y elaboraron en el campus Coyoacán un auditorio con 30 computadoras donde los chicos iban y con un programa especial hacían las mezclas y hacían valoraciones y reacciones ácido base y soluciones en forma digital estoy hablando del IBM y finalmente la universidad TECMILENIO TECMILENIO tenía todo basado en su plataforma Blackboard todo el curso todo todo el curso en Blackboard los niños se inscriben se les da un número de cuenta y ese número de cuenta se le pasa al profesor en un correo institucional donde tú ya los tienes a todos en tu salón donde tú tienes de Blackboard todas las herramientas que necesitas para hacer una tarea hacer estequiometría hay videos hay tutoriales hay ejercicios hay material adicional todo eso en Blackboard y les digo tristemente no estoy hablando de la mejor universidad de Latinoamérica estoy hablando de universidades que todos las vemos muy por debajo de las capacidades de nuestra universidad entonces yo creo que sí pues es mucho trabajo tenemos que apurarnos mucho pero pues en ese sentido hay escuelas que nos llevan una ventaja de 10 o 20 años entonces sí sí me gustaría que aprovecháramos ahorita el retorno a clases yo creo que ya es momento de que empecemos a trabajar en diseñar clases en línea en diseñar cursos totalmente digitalizados porque otra cosa que yo observé la universidad es rehén del sindicato hacemos lo que el sindicato le conviene sí profesor ¿tiene alguna pregunta para nuestro ponente? no estoy de acuerdo con es un únicamente gracias era mi personal sí yo estoy de acuerdo con el doctor Tanaquette yo creo que sí necesitamos cambiar el esquema de educación yo estudié un esquema modular donde el profesor de teoría iba al laboratorio y nos recordaba acuérdense que vimos la curva de valoración y entonces el indicador es este y estábamos muy vinculados es todo gracias por la oportunidad muchas gracias Eugenia Eugenia Corvera tienes ahí un par de preguntas te gustaría hacerlas personalmente hola Vicente hola a todos yo lo que estaba pensando es que siempre que te oigo Vicente me suenan muy bien estas ideas para para hacer revoluciones y todas las palabras que usas así me suenan como muy convincentes pero siempre me faltan ejemplos o sea si tú que llevas 20 años trabajando en eso diste un curso tradicional y los evaluaste de manera tradicional o sea como podamos hacer cosas los que no estamos metidos en hacer investigación en docencia para cosas que requieren conocimiento piramidal conocimiento de años o sea entrenar a los estudiantes para tener capacidades críticas para saber si lo que Trump dice es una tontería y si tomar hidroxicloroquina o sea como podrían hacerle para averiguarlo en principio son capacidades que en un mundo ideal debería tener cualquier ciudadano que acabase la prepa pero yo no veo cómo vas a hacer revoluciones de de docencia digamos si hay que saber química cuántica o relatividad general o gravitación y estrofísica o sea hay cosas que requieren conocimiento piramidal entonces no sé cómo se pueden hacer revoluciones cuando hablamos de conocimiento muy especializado la otra cosa que estaba en el proceso de escribir o sea es otro punto es que si hacemos mucha enseñanza basada en proyectos cada vez que dirigimos una tesis de licenciatura hay un proyecto y los estudiantes aprenden en el proceso muchas cosas ya cuentan con muchas herramientas que han sido enseñadas pues de la manera tradicional como matemáticas o sea yo creo que es muy difícil que la gente descubra matemáticas en su cosa entonces me gustaría que dieras más ejemplos de cosas como concretas de cómo transmitir cómo haces que un estudiante aprenda cálculo por ejemplo cómo tú harías eso quizás me gustaría clarificar algunos puntos primero cuando yo llamo mi curso un curso tradicional mi curso no se parece a los cursos tradicionales para mí es un curso tradicional pero mi curso ya es un curso reformado ya es un curso que en el que no se parece a un curso de química general tradicional sin embargo me gustaría cambiarlo más porque todavía lo encuentro tradicional yo creo que hay maneras graduales de de traer más relevancia hacia los cursos que enseñamos y de incorporar trabajo de grupo y actividades en las que los estudiantes de manera mucho más activa se enfrenten a la resolución de problemas yo reconozco que hay cierto tipo de profesiones que requieren diferentes tipos de preparaciones pero el número de gente que tiene que aprender química cuántica o astrofísica o gravitación de manera especializada es un número reducido de personas y no es la mayoría de las personas y esas personas se beneficiarían de involucrarse con personas como tú o como cualquier investigador que tiene una especialidad y trabajar desde muy temprano en experiencias de investigación es decir tener muchas más oportunidades para traer experiencias de investigación a estudiantes que probablemente están interesados en desarrollarse en esa dirección pero la realidad y esa es una perspectiva personal como educador entender problemas de relevancia en problemas como si debo usar jabón problemas interdisciplinarios el nivel el nivel de conocimiento químico necesario no es tan profundo hay que desarrollar otro tipo de habilidades y otro tipo de conocimientos pero yo no necesito saber cuál es la configuración electrónica del carbono además puedo manejarme con asociaciones simples entre esto disuelve esto no disuelve porque los problemas que tengo que entender son mucho más complejos y lo que tengo que aprender es a conectar ideas y no necesariamente a profundizar en el conocimiento de cierto tipo de modelos yo creo que hay maneras de repensar la educación que no la hacen más simple o más o menos profunda porque es una reconcepción de lo que significa aprender con profundidad ¿no? en general tendemos a pensar que aprender con profundidad implica que yo me mejoro mi comprensión de un cierto de un número reducido de modelos en esta dirección y yo digo que hay otra manera de ser profundo que es aprender a conectar ideas simples a través de muchos sistemas de pensamiento entonces es una manera diferente de pensar ¿no? yo creo que uno puede aprender cálculo de hecho que para aprender cálculo uno tiene que activamente involucrarse en la resolución de problemas y en el análisis de problemas de cálculo que una persona tirándome rollo en un pizarrón ¿no? no es la mejor manera de aprender cálculo porque sabemos que la mejor manera de aprender es involucrarse activamente ¿no? en el trabajo en los problemas de problemas en la discusión de cómo se resuelve qué errores tengo ¿no? de ser metacognitivo y poder pensar sobre lo que uno está haciendo esas oportunidades hay que crearlas ¿no? por supuesto que para crear esas oportunidades se va a aprender se requiere tiempo se requiere de recursos ¿no? y seguramente se va a aprender menos en el sentido de extensión de contenidos cubiertos ¿no? pero se va a aprender más en el sentido de profundidad en los conocimientos que uno decide ¿no? elegir para enseñar entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer que no necesariamente van a resolver todos los problemas pero que sí nos van a mover de esta idea de que lo único que es posible es que hay un experto que me va a decir ¿no? en frente del pizarrón todo lo que debo saber y que es la responsabilidad del alumno procesar toda esa información sin ninguna ayuda yo creo que hay diferentes pero aún los que aún los que enseñamos como tradicionalmente yo me considero una de ellas siempre hacemos sesiones de problemas y circulamos entre los alumnos y resolvemos dudas o sea no es así como que nada más dictamos cátedra como en Estados Unidos que un profesor viene y le enseña 350 alumnos y luego hay los TAs son los que los que los ayudan con los problemas o sea aún los que exponemos un tema en el pizarrón luego dejamos tareas las discutimos los ponemos en grupitos para que resuelvan problemas o sea pero en qué consistiría una revolución de la enseñanza en ese sentido o sea es que no me la imagino y y lo que lo que tú me dices es que tú has involucrado en tu docencia algunos aspectos de la enseñanza activa pero la pregunta es ¿qué tipo de problemas están resolviendo tus estudiantes? ¿para qué los están resolviendo? ¿cuál es la conexión de esos problemas con problemas de interés y relevancia para esos estudiantes o para las profesiones en las que se van a desarrollar? es decir tenemos esta idea de que la enseñanza tiene que estar dividida en aquí aprendes cálculo y aquí aprendes física y aquí aprendes química general y aquí aprendes química orgánica y en algún momento el estudiante deberá ser capaz de integrar todos esos conocimientos para poder pensar y resolver problemas de relevancia lo que tenemos que hacer es traer los problemas de relevancia al salón de clases desde mi perspectiva y enseñar a los estudiantes a pensar sobre esos problemas a buscar la información que se necesita para entender esos problemas y ayudarlos por supuesto a generar abstracciones generar generalizaciones pero en contextos de relevancia ok muchas gracias genial Luis Miguel tiene cuatro preguntas Luis Miguel Trejo ¿estás por ahí? ¿cómo estás? hola muchas gracias como siempre rápido tengo tres preguntas responde la que tú quieras ¿cuáles son las deficiencias más importantes que tiene la enseñanza presencial para no repetirlas en los futuros momentos de educación a distancia? segunda ¿qué modelos innovadores de evaluación del aprendizaje recomiendas tú que hay que estudiar o implementar? tercera en general ¿a qué aspectos de la planeación de las clases conviene dedicarle más tiempo para tener una mejor experiencia en la educación en línea? gracias voy a empezar por la última porque es de la que me acuerdo más otra palabra que es para mí en todo tipo de enseñanza el tiempo debe dedicarse el mayor tiempo debe dedicarse a identificar primero qué es lo que quiero que los estudiantes aprendan ¿no? cuáles son los objetivos de aprendizaje pero segundo es qué tipo de tarea ¿no? y para tarea quiero decir de actividad ¿qué tipo de actividad debo desarrollar debo planear para que los estudiantes desarrollen el tipo o alcancen los objetivos ¿no? que quiero decir no es una cuestión de qué herramientas voy a utilizar no es qué actividad qué pregunta qué problema ¿no? qué tarea voy a presentarle a los estudiantes que los va a ayudar a reconocer qué tipo de información se necesita para resolver este problema cómo utilizo esa información para resolver este problema o tomar esta decisión entonces para mí el corazón ¿no? del trabajo docente es la identificación de dado ciertos objetivos de aprendizaje es qué tarea de aprendizaje va a ayudar a los estudiantes a moverse en la dirección que yo quiero y el reto de la evaluación es dado que estoy pensando que hay actividades en las que los estudiantes van a estar trabajando ¿no? para alcanzar los objetivos de aprendizaje es cómo monitoreo esa actividad cómo obtengo información sobre la marcha información formativa sobre la marcha yo creo que ahí es donde la tecnología puede ayudar para recuperar esta información sobre la marcha para que me permita que los estudiantes hagan visible lo que están pensando lo que están decidiendo cómo lo están pensando qué información están recuperando y entonces hay oportunidad de proporcionar retroalimentación ¿no? para mí es para la tecnología en gran sentido yo la utilizo en de manera presencial para eso para obtener información sobre lo que mis estudiantes están pensando ¿no? y utilizar en la medida de lo posible esa información para tomar decisiones en tiempo real que muevan a los estudiantes en la dirección que quiero gracias ok muchas gracias el profesor Marcos Ordaz tiene una pregunta Marcos si las quieres hacer ¿sigues aquí? creo que no entonces ya le voy a dar entonces la palabra a la maestra Natividad para que plantea una de las preguntas que tiene en el chat Natividad Nati ¿estás? sí todavía sigo aquí lo que me encanta del profesor Vicente es que justamente hace esta esta señalización de que los problemas deben ser aterrizados a las necesidades también de la sociedad entonces ahí yo quisiera preguntar si en la universidad donde trabajas ha habido alguna interacción entre la industria e incluso si los propios estudiantes trabajan con otros estudiantes o sea en tiempos de COVID si la industria ha participado en webinars con los estudiantes y cómo se fortalece que los estudiantes tengan escenarios reales que aprendan de problemas reales cómo hacemos que en estos tiempos la industria se integre más puesto que las las necesidades van a ser distintas la industria también está cambiando y cómo ahora los estudiantes de licenciatura pueden aportar con nuevos conocimientos a este nuevo entorno no sé si en tu universidad están trabajando algo así no la verdad es que no es una gran idea y desgraciadamente no el hecho de que yo estoy en una universidad en Estados Unidos no significa nada no las cosas son similares a sus experiencias no el pensamiento tradicional las oportunidades son limitadas porque estamos encajonados en una manera de pensar que es yo creo transversal de diferentes países pero tu idea es excelente y sería me parece muy digna de pensar cómo involucrar de manera más directa a gente que trabaja en industria para proporcionar ideas problemas es el mismo es de cierta manera en Estados Unidos hay un reto que sí se está tratando de enfrentar que es hay estudiantes que tienen oportunidades de hacer trabajo de investigación con investigadores como en México que van a hacer su trabajo de tesis con un investigador y trabajar con ellos pero aquí lo que se está tratando de buscar es cómo podemos traer el trabajo de investigación al aula para que más estudiantes se beneficien de esas experiencias y para que sea mucho más continua en el proceso educativo y sería lo mismo que traer la industria es cómo traer estas experiencias al aula donde uno está trabajando con cientos de estudiantes para que no sea solo uno el que se beneficie con la oportunidad de desarrollar estas formas de pensar que son comunes en el trabajo de investigación o en el trabajo de diseño industrial entonces para mí ese es un reto importante y que vale la pena pensar y trabajar que es cómo democratizamos esa sería la pregunta cómo democratizamos el trabajo del trabajo de investigación y el trabajo de diseño industrial y el trabajo de participación en experiencias de campo para que más estudiantes se puedan beneficiar de lo que uno gana con el trabajo individual con un investigador o con una persona que tiene experiencia profesional es un reto que parece un reto digno de enfrentar gracias muy bien vamos a ir cerrando le voy a dar la palabra a la doctora Aurora Aurora Ramos ya para que terminemos muy bien esto ha sido una experiencia muy muy padre creo que con lo que me quedo en particular también es que tenemos que hacer una transición de lo que significa enseñar como el contenido como una y hacer ejercicios como cajas de herramientas tú lo has dicho en otras en otras pláticas Vicente y hacer esto porque muchos profesores y he estado discutiendo con ellos a través de chat están preocupados ¿qué pasa con los conocimientos básicos? estos conocimientos que los alumnos tienen que los estudiantes tienen que construir y ¿cómo le hacemos en estos escenarios que nos plantea? son bastante complicados de imaginar y yo pienso que deben estar puestos en contextos profesionalizantes y contextualizados o sea quisiera que cerraras un poquito así yo entiendo la preocupación porque simplemente porque venimos de un hemos sido preparados de cierta manera tenemos la capacidad de imaginar ciertas cosas pero no otras es así como somos los seres humanos yo entiendo este problema cuando uno como este conflicto de cómo voy a dejar de enseñar ciertas cosas o cómo es que mis estudiantes van a poder hacer cosas complejas cuando no saben las cosas más básicas yo creo que el resto es que hay de hecho hay evidencia que niños de primaria pueden enfrentarse con problemas complejos que el asunto es cómo los involucramos en esas actividades que hay conocimientos que creemos que son básicos y fundamentales que sí son muy importantes para resolver problemas especializados en nuestra disciplina pero que no son fundamentales para resolver otro tipo de problemas que son mucho más relevantes importantes los grandes retos que estamos enfrentando hoy en día yo lo que creo es que a través del trabajo colegiado a través de discusiones en donde estas discusiones nos generaron a niveles muy grandes pero si pudiéramos empezar a discusiones a niveles más pequeños de propuestas concretas de qué significa involucrar a los estudiantes en pensar sobre problemas relevantes conocimientos realmente se necesitan para pensar sobre estos problemas de manera productiva esas discusiones tienen que ocurrir pero ojalá puedan darse a través de estos para movernos en una dirección y no solo regresar a pensar que lo que hemos venido por los últimos 100 años es lo único que hay posible hacer porque esa es la manera en la que nosotros fuimos formados y finalmente sirvió para nosotros pero bueno nosotros no somos representativos de la mayoría de los estudiantes a los que les enseñamos ni el mundo en el que ellos vivimos ni el mismo en el mundo en el que nosotros vivimos pues sí esto en este momento entonces muchísimas gracias por darnos toda esta visión que tú tienes este maravilloso escenario en el que podríamos estar si trabajamos para ello y para lo que necesitamos entonces es formar comunidad tenemos que empezar a trabajar de manera colegiada y tirarnos un montón de pedradas eso sí empezar a discutir y aguantar y aquí tenemos que aguantar porque nosotros estamos en una situación muy difícil en la que nos metimos solos todos nosotros somos responsables de lo que está pasando en cualquier parte del mundo porque nosotros estamos haciendo cosas que van en esa dirección entonces queremos cambiarla y vamos hacia un mejor un mejor planteamiento acerca no solo del mundo sino en particular de la educación y de la educación superior muchas gracias Vicente muchas gracias a todos ustedes por estar aquí los invito entonces a revisar todo el material está ya disponible en las redes sociales va a estar también en YouTube en nuestro canal y están invitados para la próxima plática que va a tratar acerca de las emociones del docente el próximo viernes los estaremos viendo entonces hasta luego hasta luego gracias gracias luego gracias muchas gracias gracias Vicente gracias por participar gracias hasta luego que les vaya gracias gracias hasta luego Aurora suerte gracias por todo gracias adiós gracias hasta luego gracias luego gracias hasta luego muchas gracias aquí los estoy esperando hasta que se vaya el último gracias 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 buenas tardes